Bien, continuamos con más informe regional. Ya entramos en el último bloque de esta jornada del día jueves 12 de mayo. Y como lo adelantábamos con Karina, con los avances, por supuesto tiene que ver con la información para nuestros jubilados y pensionados. Los temas previsionales, cada vez que hablamos de temas previsionales tenemos que convocar a la doctora Karen Paredes. Justamente ella lleva adelante todo lo que es previsión. Karen, un gusto recibirte, un placer. Muchísimas preguntas tenemos aquí en Danza. Pero bueno, la primera tiene que ver ya apuntando al 15% de aumento que van a tener los jubilados a partir de junio. ¿Esto es así? ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, un gusto. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, así como lo adelantaste, quedó confirmado que el 15% es el aumento a partir del mes de junio para todas las jubilaciones, las pensiones y asignaciones. Entonces, por lo tanto, la gente que es jubilado y pensionado, que cobran la jubilación mínima, va a pasar a percibir 37.524,96. Así queda el nuevo haber con este aumento del 15% a partir de junio. Recordemos que este aumento de junio es el segundo del año, son cuatro en total, el próximo es en septiembre y el último es diciembre. Hay que tener en cuenta que además del aumento de los haberes en el mes de junio, también los jubilados y pensionados van a percibir el alineado, que es esta media jubilación que, bueno, está prevista por el cronograma de pago de ANSES para cobrar a partir de junio, también se le suma a este aumento de movilidad. Bien. Doctora, no alcanza este aumento al aguinaldo, ¿no? Claro, sí, sí, en realidad, la jubilación, claro, sería el alineado de hora de junio, sería 18.762,48, que sería la mitad de esta jubilación mínima para aquellos jubilados y pensionados que cobren la mínima, ¿sí? Perfecto. Karen, la pregunta también con el tema de los bonos. ¿Se sigue cobrando este bono correspondiente de ayuda para los jubilados? Bien, recordemos que en abril hubo un primer bono de 6.000 pesos, que era para todas aquellas personas que cobran un haber mínimo, y a esto se le agregó en el mes de mayo el tema del bono de 12.000 pesos para aquellos jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos. Así que eso todavía se sigue pagando según el cronograma de pago de ANSES, eso lo van a terminar de percibir este mes, y bueno, y a partir del mes que viene ya tenemos lo que anunciamos antes, el tema del aumento, este 15%, y bueno, también por las dudas recordar que además aumenta lo que es la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que también va a tener, se le aplica el tema de la movilidad, y por lo tanto el haber de PUAM estaría en 30.020 pesos. Bien, doctora, sé que también tiene información relacionada con el tema de las moratorias para aquellos jubilados, y obviamente esto pasa por nuestros legisladores, creo que en julio finaliza, ¿tiene alguna información concreta con el tema de la moratoria? Bien, bueno, el interbloque del Frente de Todos presentó en el Senado un proyecto que lo que hace es tener en cuenta un plan de pago de deuda previsional que sirve para todas aquellas personas que se encuentran en edad jubilatoria y que les faltan los aportes para acceder al beneficio de su jubilación. Esta iniciativa lo que hace es permitir regularizar periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008. Esto es lo que prevé el proyecto, todavía no está aprobado, esto se tiene que tratar y después tiene que salir la correspondiente ley con reglamentación. En la actualidad, conforme lo que hace un cálculo de que en la actualidad solamente una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones está llegando a la edad de jubilarse con 30 años de aporte. Al resto les falta, si bien llegan a la edad jubilatoria, les faltan los aportes para completar y poder acceder a la jubilación y muchos terminan optando, más que nada los hombres a los 65 años, por la personal del adulto mayor que representa un 80% de este haber mínimo. También lo que se tiene en cuenta es que este otro aspecto que presenta este proyecto es la posibilidad de que las personas que se encuentren en una edad prejubilatoria, ya sean las mujeres entre 50 a 59 años y los hombres de 55 a 64 años, que saben que con los aportes que tienen no van a llegar a jubilarse cuando obtienen la edad jubilatoria, este proyecto es la posibilidad de pagos de aportes faltantes que permitiría pagar periodos faltantes hasta el 31 de marzo del 2012, siempre que la persona haya recibido en el país. Como dijimos, todo esto son cuestiones que establece este proyecto que todavía no está aprobado, están tratativas, se vienen bastantes cambios, hay que ver si esto definitivamente va a quedar así, qué modificaciones se le van a agregar, así que bueno, se supone que todo esto dentro de unos meses ya vamos a tener algo más en concreto, posiblemente ya el mes que viene, porque bueno, la realidad es que hay mucha gente que llega a la edad jubilatoria y tiene todos los aportes completos, entonces se ve obligada en muchos casos a pedir esta prestación de CUAM, que es el 80% del haber, hay gente que tiene que esperar a las mujeres, por ejemplo, tener más de 60 años para poder computar el exceso de edad a la falta de aportes, entonces bueno, se están viendo un montón de situaciones en este proyecto y bueno, la idea es dárseles solución a todos estos temas o a estas personas que quedan sin poder jubilarse cuando llegan a la edad. Doctora, nos queda remarcar también el tema de la fe de vida, ¿no? ¿Esto se sigue pidiendo, se sigue llevando adelante? Bien, esto, la de la fe de vida sigue vigente, lo que pasa es que ANSES solicitó a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite, que además agreguen canales virtuales para poder realizar la fe de vida desde la comunidad de Sogán. La forma y el trámite en el cual se hace la fe de vida, cada entidad de pago lo establece y una de las entidades de pago que hizo un convenio con ANSES fue Banco Nación que exime a sus jubilados y pensionados de presentar la fe de vida. Karen, bueno, agradecerte como siempre, ¿queda algo ahí que tengamos que dar a conocer a nuestros jubilados y pensionados? Bien, más que nada leer bien el tema de los recibos de cobro de haber cuando vayan en junio, impriman el recibo de cobro, fíjense de los pavos, más que nada porque a veces también suele pasar mucho de que el banco hace quizá algún descuento que el jubilado no sepa, entonces siempre es bueno llevar un control de lo que ANSES les está pagando, no tener dudas respecto de eso, también estar atentos a lo que venimos recalcando todos los meses, el tema de las estafas, los pedidos de datos telefónicos, ANSES no hace pedido de datos por teléfono, así que recalcar eso, que la gente esté atenta a los cobros, a las fechas, que trate de manejarse un poco más con este tema de la virtualidad, tengan en cuenta que para la fe de vida también es importante el tema de las compras con las tarjetas de débito, pedido de vida, así que bueno, son un montón de cosas a las que uno se tiene que ir acomodando, modernizando y llevar siempre un control de lo que uno va cobrando y lo que tiene también, por las dudas, porque siempre vienen consultas con el recibo de sueldo para preguntar si cobraron bien, si cobraron mal, si le están descontando algo, todo eso. Perfecto. Doctora Karen, agradecerle, como siempre, los temas previsionales, bien clarito, y esta información. Atención siempre en Roldán, Funes. Claro, en Roldán, en el centro de jubilados de Roldán, todos los viernes, siempre con turno previo, también en mi oficina que tengo en Funes, en calle Elorza, 1735, ahí atiendo todos los días, por la tarde, y agregué la atención en la Unión Ferroviaria de Rosario, de calle Salta, 3529, segundo piso, también, siempre con turno previo, dejo mi teléfono a disposición del canal para cualquier consulta. Doctora, agradecerle nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes, Mario. Gracias por la predisposición siempre. Gracias. La doctora Karen Paredes, llevando adelante, entonces, temas previsionales importantes, 15% para los abuelos, jubilados y pensionados en junio, el 15% del aguinaldo, que contempla también ese aumento, y lo que se está debatiendo dentro del Congreso, que tiene que ver, obviamente, con esa moratoria jubilatoria, para aquellos que no tienen los años de aporte puedan comprar, se puedan jubilar y después se va descontando en cuotas. Así que la información se va adelante, entonces, por la doctora Karen Paredes.